A la Florida volví a buscarte y ya no estabas Y el bandoneón de Ron Pancho y la Zamba enamorada Caliente viento del norte que te arrancó de mi alma Caliente viento del norte que te arrancó de mi alma Caliente viento de mi alma Caliente viento del norte que te arrancó de mi alma Caliente viento del norte que te arrancó de mi alma Música Desnuda la selva, con el calor que la seta guarda cuando anda descalza, sintiendo el diablo entre la hoja laja. Música 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 Música